Para los rollos, calabacín, albahaca, brotas, lima, aceite de oliva y vinagre de manzana, pimientón, pimienta, pimienta de cayena, sal de Himalaya, pimienta de girasol, tomates secos. Mi merienda es...rollos de calabacín. Muy nutritivo y delicioso. El vinagre de manzana purifica el organismo de las toxinas. Equilibra la alcalinidad de hábitos alimentarios que producen. Promueve un balance del sistema linfático. Que la sangre fluya sin obstáculos. Absolutamenteopsis... Amém! Si, es muy Dayana...